Hasta luego. Gracias. Rodrigo nos decía, mucho más barato que pararnos. Sí, es una... Mucha diferencia. Mataderos, es una zona de precios más acomodados. Pero nosotros veíamos las últimas dos semanas en la compra que hacemos todos los miércoles ahora aquí en Veda, que es los mismos productos en el mismo supermercado, hace un año y un mes que lo veníamos haciendo, que en las últimas dos semanas no había tanta variedad de precios. Que es lo mismo que coincide acá y coincide con el índice de inflación que se conoció ayer, donde alimentos dentro de todos casi, no te iba a la mitad, pero es la mitad del mes pasado. De hecho, la explicación de por qué baja la inflación este mes es precisamente carne. No, carne. Y carne también. Carne. Entonces, es un factor coyuntural, digamos. Ahora, ¿tanto pondera la carne? Sí, sí, es un... Bueno, obviamente Argentina tiene una ponderación muy importante. Con la seca hubo liquidación. No es algo que creamos que se pueda mantener en los meses. ¿Cómo estamos hoy desde la última vez que estuviste? Desde la última vez que estuve, diría, velocidad crucero de la inflación, este dato no la cambia, sigue siendo 8%. No hubo sobresaltos de tipo de cambio, con lo cual, digo, no hubo aceleración. En ese frente, en el inflacionario, yo creo que hacia adelante tenemos como dos hitos que van a jugar a mi juicio en contra. Pero el primero es la prepaso, en las inmediaciones de agosto seguramente el sector privado, porque mucho de lo que mostraban recién de las renovaciones tiene que ver con la decisión, con el sector público amasando los propios pesos del sector público. En esta renovación básicamente hubo mucha intervención de privados, pero está bien, ajustá por inflación, dólar, en pesos. Sí, digo... Y si no renovaban, no sé si te lo pagaban, que es la otra. No, no, eso va a estar, esa renovación, obviamente, a partir de diciembre, el próximo equipo económico seguramente tenga que tomar una decisión de fondo. Pero digo, de corto plazo que está instalado, los sobresaltos de tipo de cambio que pueden venir, porque el dólar ha estado tranquilo y sabemos que antes de las elecciones siempre hay preocupación. Y yo te diría que mucho más instalado también una decisión oficial de demostrar la economía lo más caliente, que también era algo que veníamos señalando, pero yo creo que hay un convencimiento pleno de que la batalla contra la inflación, más allá de estos datos puntuales, está perdida. Y lo que quiere mostrar el gobierno es, bueno, hay récord de actividad industrial, el desempleo está en mínimos históricos, la economía, el motor está casi fundido, pero venimos a máxima velocidad. ¿Cómo ven en el segundo trimestre la actividad industrial y el consumo? No, es que el segundo trimestre, bueno, necesariamente va a pegar el escenario pre-cambio de gobierno y ahí yo creo que se va a empezar a filtrar parte del plan, que también lo hemos charlado, parte del plan económico a las decisiones de coyuntura. Un dato puntual que hoy leía en el diario, dice, el gobierno espera que en noviembre llegue la liquidación de los dólares de la cosecha final. Bueno, si no le das el tipo de cambio que el mercado sabe, o los agentes económicos o los productores saben que vas a tener con el nuevo programa económico, no va a haber liquidación. Y yo creo que es muy difícil que tengas liquidación de exportaciones normalmente en ese periodo y, obviamente, los importadores a este nivel de tipo de cambio van a seguir presionando. Y eso es pérdida de reservas, y eso es expectativa de devaluación, y eso es freno y golpe en la actividad económica porque se va a reflejar en los datos de inflación. Más allá del dato de inflación en sí, ¿cómo estás viendo la relación salario-inflación? Bueno, ahora está pari-pasu. Sí. No tenés una... en los sectores registrados. Sí, 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 totalmente. En los sectores registrados, digo, hay una carrera que no se desbalanceó significativamente. Sí, pero el primer semestre vamos a tener más o menos 50% de inflación. ¿Las paritarias cerraron en 50% para la primera mitad del año? Sí, y cuando ves los datos mensuales, digo, se están acelerando mucho, se está acelerando la inflación, que eso, digo, los salarios, que es parte de la recomposición de la inflación que viene. Yo creo que donde más se va a notar es a partir de agosto. Digo, en el... Yo, perdóname, ¿qué puede pasar a partir de agosto? Bueno, primero depende del escenario político. Las encuestas sabemos que tienen una brecha muy grande respecto... Igual no hay muchas alternativas. Gana la oposición o no gana el oficialismo. Sí, pero no toda la oposición es lo mismo. No, estamos de acuerdo, pero... No, no es lo mismo Milley que Burrich o Larreta. No es lo mismo. Para el mercado... ¿El mercado qué prefiere? Yo creo que Burrich o Larreta. Vale, creo no, estoy convencido de eso. Y no todo el oficialismo es lo mismo también. Ahora el escenario de paso. No todo el oficialismo es lo mismo. Milley es un experimento. Sí. No sabes qué poner en el escenario. El experimento, a la gente de negocio y al mercado no le gusta porque no lo sabe cómo valorar, cómo preiciar. Después de agosto yo creo que depende de ese escenario político y del nivel de tensión que tengamos en las variables fundamentales, que yo creo que va a ser muy grande. Porque vamos a tener pérdida de reservas, una dinámica que va a generar mucha preocupación. No hay que, digamos, comprar este veranito. No, porque además cualquier cambio va a ser por el día de diciembre, digo, está... Bueno, sabemos... ¿Qué sabemos por las charlas con los distintos equipos económicos? Que, por lo menos de la oposición... Bueno, que las decisiones se van a tener que tomar rápido, que el gobierno que viene no quiere quedarse corto en el programa económico, que no hay cómo financiar el gradualismo, y que hay una brecha de tipo de cambio fenomenal. Entonces, mover el tipo de cambio oficial implica que los alimentos... Sabemos que el tipo de cambio oficial, digo, por definición, tiene que ubicarse como mínimo o como máximo 30% por debajo de Libra. ¿Sí? Eso es... Ahí seguís manteniendo una brecha, seguís manteniendo distintos tipos de cambios. Sí, seguís manteniendo, pero es imposible abrir toda la cuenta capital, que Lara siempre lo explica, o sea, el acceso irrestricto a dólares, porque no hay una fuente de aporte de dólares en el corto plazo, como sí tuvo el... Y la va a haber con esta... Entonces, lo que te dicen los equipos económicos más serios, te dicen, bueno, dame 12 meses para destrabar. Obviamente, Expoimpo ya el nuevo tipo de cambio. Ahora, Patricia, para decirle que quiere unificar un poco más rápido que en el caso de Horacio, ¿eso cómo impactaría si le va muy bien en una PASO? Yo creo que ese es un posicionamiento, una diferenciación política. En la práctica no se va... En la práctica los equipos económicos más o menos tienen el mismo... Ahora, si en una PASO crecen muchos candidatos como Milley o Patricia, ¿cómo te impacta el día después? Bueno, Milley para mí es un escenario mucho más radical. Digo, tengo información del mercado que en un escenario de Milley, bueno, hay un cambio de la visión argentina, porque es un experimento. Claro. El hecho, esa visión pro-mercado de Milley no se traslada directamente a los mercados. No se traslada porque los mercados entienden que en la práctica cualquier plan tenés que poder implementarlo. Puede ser el plan más liberal que esté, que vaya en línea con el ADN del mercado, pero si vos tenés dudas de la capacidad de implementación de ese plan, decís, bueno, es Disney, porque en la práctica no lo puedo materializar. ¿Cómo hacés para fijar una brecha del 30-40% y que se mantenga? Bueno, yo creo, digo, en la práctica es, vos tenés que dejar de intervenir en el mercado y cuando dejás de intervenir el ajuste se produce. ¿Y vos la vas manteniendo en 30-40%? Bueno, no, no, digo, 30-40% es, obviamente, es el laboratorio. Lo que quiero decir es, como vos no vas a una unificación total, hay operaciones, por ejemplo, la salida de capitales, que se tiene que hacer a otro tipo de cambio, que vos no podés comprar dólares, no vas a poder comprar dólares para atesorar, o espero que el próximo gobierno sea lo suficientemente inteligente para, es decir, de un día para el otro podés comprar 2 millones de dólares mensuales como pasó en algún momento. Todo eso va a venir después. Entonces, digo, tal vez lográs zonificar o tal vez no, la Argentina no va a necesitar un tipo de cambio de 800, 850, para que la actividad real se empiece a normalizar, para que los exportadores que tienen los dólares guardados, los productos guardados, los granos, digan, bueno, ya este tipo de cambio en un marco de una economía a escuadra, porque digo, hoy sacás los, recibí los dólares, no podés comprar pesos, tenés todo trabado, las tasas de interés están por debajo de la inflación, digo, no está la economía a escuadra. Si vos tenés un programa económico, tenés cierto nivel mínimo de credibilidad, tenés instituciones que empiezan a funcionar, vos decís, bueno, empiezo a soltar esos productos, esos dólares que tengo atesorados bajo la forma de bienes. Eso te empieza, obviamente, la contracara de esto es que las importaciones pasan a otro tipo de cambio, y todos aquellos que venían comprando, porque el tipo de cambio estaba en 250, a 500, 550, digo, para poner, van a decir, bueno, a este tipo de cambio yo no especulo más, y probablemente todos los productos que compré anticipadamente, la mercadería que tengo en stock, ya la empiece a vender. Entonces, lo que pasa es, las exportaciones empiezan a crecer, y las importaciones bajan, porque además la actividad económica va a estar en una recesión muy importante. Entonces, ahí es donde el Banco Central empieza a acumular dólares, si el programa de estabilización funciona, baja las expectativas de inflación, y empieza a caminar el círculo virtuoso de una manera más o menos lógica, sumándole además que deberías tener una buena cosecha, porque climatológicamente te debería acompañar, tenés los dólares de vaca muerta, que este año no estuvieron, que el año que viene van a estar, probablemente algo de litio. Digo, eso te da un plafón para empezar a pensar un plan económico, y alguno apoyo internacional que conseguirás. No los 60.000 millones de Macri, serán 5.000, 10.000. Suena bastante lógico, hay que ver qué pasa en la Argentina, donde la lógica no funciona muchas veces. Bueno, esto es, digo, este es el plan, yo creo que vos lo sentás a masa, en off, y te dice lo mismo. Te dice lo mismo, te dice lo mismo, te dice lo mismo. Entonces, ¿por qué no se hace, por qué no lo hace este gobierno? Obviamente porque no tiene tiempo, porque no tiene apoyo político, entonces yo creo que... Ya no tiene credibilidad. Y no tienen ningún tipo de credibilidad. Entonces, nuevo gobierno recién asumido, digo, alguno de estos elementos, y probablemente apoyo del Congreso, se puede implementar. Ahora, es como el GPS, una cosa es que te marca el norte, digamos, ver el camino, visualizarlo, y otra cosa va a ser transitarlo. O sea, 150% de inflación, y datos de 10% de inflación, porque sube la carne, y porque sube la leche, y porque suben los huevos, digo, en un escenario de pobreza, y situación, y desempleo en aumento, es lógicamente tensionante.